¿Por qué es la play? ¿Hace unos ruedos? El link a WhatsApp, aguanten la vara. ¿Hace unos ruedos? El link a WhatsApp, aguanten la vara. ¿Hace unos ruedos? Me escucho muy alto, a ver, déjame bajar un poco el volumen. A ver, ajustar el nivel del micrófono. Ah, acá. Perfecto, listo, correcto. Pues ya tengo el audio adecuado, creo yo. A ver, déjenme escucho. Perfecto, listo, correcto. Bien. Déjenlo subo a WhatsApp, eh. Tranqui. Y ahora sí. Como siempre le pongo The Last of Us. Parte 2. Capítulo 3. Pegar. Directo. Ok, ya está. Pues ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron 5 días desde el último directo. Sé que dije que mañana ha pasado, pero pues... Vamos a jugarlo tranquilitos, ¿no? Tranqui. Vamos a ponerse en el episodio 3. Continuar. Sí, pues sí. Vamos allá a continuar. Que vamos a matar a todos, eh, cracks. Nos quedamos en... Estamos investigando la... Bueno, Seattle. Abandonado. Y nos topamos con unos... Unos de los que mataron a Joel. Del... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Del clean, del... Del clan, del... Bueno, el caso de los lobos. De la comunidad de los lobos. Así que vamos a... Enchupoclarlos a todos, cracks. O sea, que hay que cargar... 10 años después, eh. Vámonos. En el capítulo anterior vimos a Eli cantar, ¿verdad? Déjense las pongan mientras que carga. Comparte un... Un video en Facebook. Déjenlo regreso. No, 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 no. Ya. Ya. Ya empezamos. Ya le pausa a la música. A ver, pues de acá bajamos, ¿no? Seguimos con esta racita A ver A ver si no me acuerdo como se juega A ver, ok Nuestras armas, todo bien, ¿no? Todo gushing Así no me fabrico un botiquín ya que estamos Nada, mejor ahorita Ok Vamos a continuar Ya no tenemos caballito, nos lo asesinaron De nada Gracias ¿Con cuál se corre? Ahí, ahí Andale, los lobos Sí, así es ¿Pensaste que iba a haber tantos de ellos? Tommy dijo que era una posibilidad ¿Eso cambia las cosas para ti? No Es que me gustaría investigar Pero no sé si me deja Ok, si me deja Tengo la linterna puesta Vamos a quitarla Ahí hay algo Agüita A ver No, si se creen Déjenme Déjenme fabrico el botiquín Para quitarme papel y alcohol Para agarrar este Eso Alcohol Vamos a abrir aquí Vamos a subir al segundo piso No, aquí no es No era en esta casa Ok, sí Me asusté No, no estoy todo asustado No lo escuché Arre, arre, arre Ya está piezo ¿Le dice? Sí, sí Es un defiler Es un bate Lo voy a llevar Perfecto No se puede abrir No, está anclada Ahí hay una cosa Vamos a abrir Ah, eso Vitamina O píldoras Como sea Tuercas Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Una bala de revolver Ah, ¿qué es esto? Si tiene número Sí, me lo quedo Dicen Me murieron Tina murió Tina ¿Quién es Tina? Me suena No es esta niña No, esta se llama Tina Tina murió Ok Lo voy a dejar ahí No hay nada interesante La verdad Así que por eso Ahí muere A ver Es que no sé ¿Por dónde es lo principal? No puede creer que atacarán de esa manera Esos tipos no son como nosotros ¿Y si hubiéramos sido refugiados? ¿Y si No sé Teníamos información útil? No pareciera que les importe eso Exactamente Exactamente No hay nada por aquí Allá nos metimos a esa casa Esa no creo que me deje entrar Pero esta sí Así que vamos a investigarla Casa número 3 Eso Vámonos Nada en los libros Nada acá Nada acá Aquí Mira un coleccionable De eso estaba hablando Hay que checar todo Aquí no hay nada Qué mal, qué mal ¿Hay algo? ¿En la mesa hay algo? Ok Un trapo Una tuerca ¿Qué es eso? Alcohol ¿Hay algo arriba? No Vamos a subir al segundo piso A ver qué hay Ok Se cancelan Vamos A ver Esta casa Ahí vamos a ver Si me podía meter ¿Verdad? Ok Creo que no A ver ¡Hala! Está grande Antes de seguir por aquí Me voy a meter a la alberca Un mapa Aquí ya entramos ¿Verdad? Sí Me voy a meter aquí No creo que sea lo principal Así que me voy a meter A investigar Nada interesante La verdad No Para nada Aquí se capitan Podemos sacar el mapa ¿Cómo se saca el mapa? Se le dejaba apretado El mapa no está disponible Ah bueno Ahora que me acuerdo A ver Hay que dejarla conversar ¿Por qué nos mataron A Tony y a ti Cuando pudieron? No lo sé Parece imprudente Quizás son estúpidos Tal vez Lo más seguro La verdad A ver Podría ser Podría ser que Ustedes no eran A los que pescaban Así que los dejaron ir Pero sí nos molieron A falos Ese tal Jordan Me pateó en la cara Sí, pero ¿Por qué crees Que no terminaron El... Eso no importa La cagaron Así es Así es Y si las reglas De los lobos Son obligatorias Se deben seguir Sí, eso estoy viendo Se deben seguir Todas las instrucciones De los soldados Lobos Ah ok Por eso nos O sea Le dijeron que nos matara Sin Sin interrogar Ni nada Y por eso Nos iban a matar Los colaboradores De Fedra Serán ejecutados Ah ok Por eso no existe Fedra Si necesita un permiso Para abandonar La zona asignada El toque de queda Seguirá en vigor Hasta nueva Ok Nada Muy interesante La verdad Al menos Unos años Seguro fue justo Después de que Todo se fuera Al demonio Con los militares En unos años Cuando estábamos Chiquitillas Primero la pandemia Luego febra Después los lobos ¿Cuántos se habrán rendido Y unido a los malditos lobos? Excelente pregunta Bueno Ya vamos a investigar Todas estas casas Primero por debajo La chica de la boca La del canal de televisión Ah Ah Lea ¿Era ella la que Ah ¿Era ella la que Tenía trenza? No Lo único que recuerdo De ella Era como lloraba Cuando corté A ese sádico Hijo de puta Ahora aguanta ¿Cómo quieres ¿Cómo quieres lidiar con ella? Averiguar que sabe Averiguar dónde está El resto Desde ahí ¿Le preguntarás Por qué lo hicieron? Sí Ok Vamos a buscar A Lía En la de ¿Alguna cosa Que dijera Jules De su pasado? En la de Está de televisión Nada nuevo ¿Qué posibilidad hay De que haya hecho Cosas que no sabes? Muchas No era No era de compartir Es cierto Dijo Esta chavala Debe saber más De las personas Con las que se cruzó A ver Voy a abrir esa puerta Dijo Que si la conocíamos Cuando mató A Joel Tristemente lo digo Pero Sí dijo eso Que si Sabíamos quién era Así que No sé Pues si sabrá Más o menos Al final ¿No? O a la mitad Bueno estoy iniciando Pero Eso no quita Que la vamos a matar A palazos Y la vamos a volver A curar Y la vamos a volver A matar A palazos O a lo que sea Pero va a sufrir Va a sufrir Estoy seguro Ok Pues en la parte de abajo No hay Gran cosa Mira Ahí hay algo Ahí hay algo En esa casa Vamos a poder bajar A ver Que hay arriba Una casa Tapada Se me olvida Que puedo destruir Las ventanas Si ven una ventana Que se me pasó Me dicen Acá que A ver Nada A ver Si podemos No Pensé que sí No podemos entrar Por ningún lado Qué triste Ahí vamos Por la parte de atrás Por la que estamos Ahorita A ver si puedo entrar En otra de la ventana Ahí no Ahí no Ahí ya entré Ahí también De ahí salí De hecho Ok No pues no Ok Investigamos Esto Un cacho menos Ah mira ¿Cómo que está Torado? O sea Lo tengo que mover Por aquí Mira Qué inteligentes Somos Pero aún no Lo voy a poner Ahí Los voy a Investigar Más Ah mira Es para ir No es por aquí Sí, sí, sí No es para allá A ver Déjenme Me doy la vuelta Y voy a Investigar acá Que luego No me quiero Pasar más cosas Ok Acá A ver Qué En serio No puedo Pasar Si están las ventanas Rotas Dime que Sí me dejó Y si me traigo El bote Hasta acá Sí me dejará Subirme Por aquí Se podrá Enterrar A la sorda No 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 Por aquí Me deja subir No Por aquí Sí Debería traer El bote Hasta acá A ver Vamos a ver Primero vamos a ver Si puedo subir Por aquí ¿Puedo subir? Ah Ok 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 No hay Zombies Ok Zombies Nos ha quitado Dos casas Era tijeras Hace mucho que no veía una Hace cinco días Jiji Vamos a ver esta nota Voltear Ok no Vamos a leerla Primera Ok Vamos a voltearla Agregue un poco de sal y agua Quedará que es la distancia No es mucho Pero espero que te ayude a resistirla Porque si no se me asegura Al menos Agua y sal Ok Agua y sal A ver no puedo agarrar ese papel ¿Por qué no? Pues ya llevo muchas cosas Ok No es interesante aún Se metemos en este cuarto Mira Este es el top Gamer Acá Flaco son Ah mira Tuercas Go El baño Mira Pildras Pildras Ah Pastillas Bueno lo que sea Ah mira Tuercas Tuercas ¿Y qué es eso? De la misión principal ¿Qué es esto? Ah no 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 Una especie de bomba Una bomba Las minas Ah es una mina Las minas Ok Ok Pero si todavía se lo queda Una mina Oh vámonos Balas de escopeta A ver Dejen ver Cómo se hace la mina Ok Esto no Ah mira Así puedo hacer más Explosivos Agua O botella O qué sé Si no Una botella Simplemente Pues ya Llevamos de todo A todos Vean Uff Ya solo Solo era esto No puedo saltar Por una ventana De esas Hay que destruir A ver A ver Me voy a llevar El bote Hasta allá Me da curiosidad De verdad De haber un coleccionable O algo acá Bonus Si puede pasar Si puede pasar O no Uff Entonces no se puede Quítate Dina Quítate Ok Perfecto Punto de no retorno Todavía puedo ver Los edificios Si si Que no nos quiero Hasta allá Veamos Veamos Yo digo lo mismo A ver Este es un callejón Ah está bloqueado Pues vamos a investigar Por acá Ok Ahí se puede entrar Este lo puedo romper No es Esta La verdad Ok No me va a dejar Entrar ahí No creo que Esto me deje Entrar Ok No Esto está Una vez Cerrado No de basura Obviamente No nos va a dejar No no Uy Espérate Esos botes Los puedo trapar No verdad Lástima No puedo agarrar Estos Bro No Ok Ok El era el peor En lo que hiciste No No Mierda No 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 Bueno, seguro que los Skars se van a hacer. Hagamos nuestro trabajo para regresar y cenar, ¿sí? Nunca la encontraremos antes de los Skars o los infectados. Entonces busquemos el cadáver y le damos. Okey, tiene que nos ver, tranqui. Tranqui A ver, aguantale Ok Te vas, ah, quítate aquí nada Solo estorbas Ah, se lo alcancé a agarrar Si lo alcancé Nomás, ya me había apuntado A lo que ya dije Jajaja Mi buena masacre ¿Dónde están estos tipos? ¿Siguen acá abajo? Ahí hay uno Ahí va a pasar ya Aquí el otro No puedo aplicarles las... No puedo aplicarles las... El techo No, ¿por qué no vi a ese? Cállate Aquí mismo Uy, 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 uy Uy Cállate Cállate Ah, quítate de nada Sale el puto Sale el puto ¿Ves que por qué no? ¿Por qué no cambias el arma hacia el otro lado? Más vale que corras Más vale que corras ¿Cómo se hace? Uy, no A ver Gracias, pero ¿por qué no cambia el arma para el otro lado? O sea, no me importa que no seas zurda, ¿sabes? Deberías cambiarte para el otro lado No Creo que no Bien Botella explosiva Mierda Tijeras ¿Reconoces alguno? Ni idea Ni idea No Esta esencia es enorme, ¿no? Es gigantesca ¿Crees que los lobos estén por todos lados? Espero que no 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 veo nada, ¿eh? Para lootear No se puede... Ah, pues ya había subido, ¿verdad? Ya no hay nada Este, a ver, vamos a investigar estas Mira, aquí se puede entrar, es obvio Pero acá no Ok Ok No hay nada Vamos a investigar todo No, ya llevo lleno Es neta De Halloween Algunas de estas cosas son chistosas No me gusta No, ve tampoco Qué huevada Ve Huevada Una pistola Una bala de revolver Una bala de revolver Perfecto Eli se comió un poco la mesa, ¿eh? Ok No veo nada más, en serio Bueno ¡Sos gigantesco, brother! No sé qué hacer con mi vida Va a tardar 10 años Va a tardar 10 años en pasarme esto Uy Bueno, aquí no puedo pasar eso, obvio Pero me voy a meter este callejón A ver si me... Olvida Qué bueno, me voy a meter por este Bueno, interesante acá Porque tiene que subir, ¿no? Está la... Esta manta azul No, no te creas Quién sabe Por ahí abajo no me voy a ir Qué yunas Qué onda, qué onda ¿Dónde salen los dos teletones? Para mí... No sé, para eso no puedo Me importa una mierda Si no quieren estar aquí Que no estén aquí Son unos traidores Al menos con los Oscars Sabes lo que te espera Bueno... Como dije... Me importa una mierda Cala sorda Qué quieren, a ver Les van a hacer una botellita O vienes para acá Joder de su puta madre Vienes para acá Monté detrás del carro Saco el filero Por si las moscas Y ahora ya está Le voy a lanzar una botella Acá Para que vaya Tengo algo Yo me encargo Sí Tú encárgate Uff Ah, le perro Ah... Di bien, de nada Yo iba por ahí, de nada Bueno... No... Exacto Aún no No puede subir con ella Solo necesitamos un minuto con ella Harás que hable Si es necesario Se buscará Zed Ok, todo esto es lo mismo No ¿Dónde? Ah, dentro de esa casa Uff, son muchos, eh Pero voy a ver esta gasolinera, eh Excuse me Ok Vamos a investigarla No se ve gran cosa Nooo Nooo Ah, mira que hay algo Uff Una botella Ok No hay nada interesante ¿Qué? ¿Por qué? No lo hagas ¿Por qué me aparece una flecha? No hay nada Son un chorro, agarra esta botella Muy bien Bueno Hablaré ¿Qué? ¿Oíste eso? No No Ay Ay No La mataste De bien Ay 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 No, no puede ser No, cúbrete bien Tonta No 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 Ah, su mecha Como Glenn quedaste Ah, ese es un infectado Ah, ya vi como cambio de lado Chasquedor Mientras que el chasquedor los mate a ellos, a ver Ok, bien Acabamos con ellos bien, ¿no? Muy bien Creo yo Ay, qué asco Y si solo venía a investigar tranquilamente Ir a tijeras Los tibos Alcohol Un casillero O la escopeta Otro Nada Que hay aquí en la mesa Vida Una botella Perfecto Correcto Tres balas de revólver Muy bien, compañero Déjalo recargo Perfect Ahora ¿Qué hay acá? Ah, mira, hay muchas cosas Torcas Más torcas Hay cinta ahí No, no, no Torcas Perfecto Hay muchas torcas Muy bien A ver qué más ¿Es una mesa de trabajo? Es una mesa de trabajo A ver, tengo 260 Tuercas Fácil ¿Qué debería hacer del revólver? Vamos a ver Velocidad de disparo Estabilidad Velocidad de recarga Daño Esto es el 70 A ver, no La pistola No La escopetilla No te voy a meter Te voy a ganar Utilizar el rifle Le voy a meter La verdad Va a meter esta habilidad Ni lo he usado Pero le voy a meter esta habilidad Vamos a ver ¿Qué le hace? Ah, le sacó La empuñadura Ok, no vi ¿Qué hizo exactamente? Capacidad Vamos a ponerle Una mira por seis La verdad Porque se vea Gushy ¿Sabes? No te pases Pues si ya la traías ¿Por qué no te la pones? Este De la pistola ¿Qué les vamos a agregar? A ver Velocidad de disparo Sí, ¿no? No te creo esta habilidad Creo que le va Para lijar la Sí Sí Ok Ya, con eso estaríamos Perfecto Fusca Fusca la luz A ver Vamos a ver Nuestro Nuestra arma Puf Y la mira Pues tiene que expulsarla Mira Perfecto Perfecto Mira Ve la precisión Esto es lo que quería Esto es a lo que yo le llamo Precisión Perfecto Lo voy a usar Lo voy a usar ya De ahora en adelante Entonces aquí no hay nada Solo las balas Que fueron dejando Los tiesos Y ya, ¿no? Aquí se murió uno Y el otro Sefa Bueno Muy bien Acá no hay nada Acá no Entonces sí tenemos que bajar Qué hueva Pero qué gráficas son Ok, estamos en el mes LGBT Se entiende Se me hizo raro Pero eso Ve Que genial Este Ah, es lo que yo pregunto A ver, dímelo Ve Otra Aguanta Aguántala Ok Oh Fuck Ok, esto está grandecito ¿Qué quería? Es que mirara ¿Dónde? A ver Eso ¿Covid? Espera Aquí hay dos tipos Dina Provisiones Ver Está Ok Ok No Vamos a leer el título Secretos de una Sobriedad Más salvajes Ah, vámonos A ver Aparte de esa puerta Está Una nota Vamos a verla Rebeca ¿Se muerde una década? Joder La ciudad Todavía parece llena De provisiones No entiendo ¿Por qué se pelearían Por esto? Fran lo van a hacer Domingo temprano Si Isaac A ver Todos hablan Los lobos Todos hablan de Isaac Dice que Si Isaac descubre Que hablé Estoy muerta Ok Como Isaac Es el líder ¿No? Entonces Dicimos los vecindarios Ok Mucho texto La botella Ah, es un termo Ok, aquí Una botella Bla, bla, bla ¿Por qué se puede subir? No, no Una puerta A ver A ver Aquí es donde estábamos Para investigar Así que Era un coleccionable Vámonos Perfecto ¿Cómo se acaba La linterna? Ok 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 Alcohol Aquí hay alcohol Píldoras 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 Papel Ya, nada Ok A ver El baño De hombre El baño Todo hecho Una caca Y aquí detrás Triste Ah, estar a la puerta De los infectados De hace rato Mmm Con razón Y nos empezamos A dar un tiro Allá Y llegaron Ya, ya Entiendo Comprendo Ah, no me había fijado Que hasta el suelo Sí, sigamos 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 Mira, aquí estaban Hace rato Estos La patrulla Esta Pero aquí no debe haber Nada Así que ya llegamos A donde estábamos Para acá abajo Así que Todo tranquilo A ver Que hay acá Ok, sí Por aquí ya Camino principal No se puede hacer nada Lleno Tengo las balas De escopeta llenas ¿Es en serio? Pues ya ¿Qué? Voy a cambiar Esta pistola Nomás Para recargarla Llevo Dos humildes Balitas Vámonos No puedo subir Por arriba No ¿Cómo que echamos Un vistazo? Ya lo eché No sé ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues bueno Ah, no Me faltaba Todo lo de aquí abajo ¿Qué hay acá? Ok, mira Ahí se puede entrar Allá Se puede entrar Allá Allá Y aquí Ok Agarra el alcohol Ahí Todo está ocupado Pero pues ya llevo De todo De más explosivos Que llevo No he Usado Nada Nada Porque solo hablan Cuando me acerco Así ya Ya me cambié De lado Hola Mira Mira No te ven Ah, no Ah, sí Ja, ja Voy a agarrar el bate Que no hay nada Que puedo agarrar En la vitrina ¿Tenía balas? No Cuidado A la derecha A mi derecha ¿Dónde? ¿Dónde? No veo Ahí arriba Uh Uh ¿Y si le meto un francazo? Ay, güey Ay, güey Verga ¿Dónde, dónde? A ver No Ah, mira Ya vi una botella Vamos a dejar que vengan Ok Mientras nosotros Abrimos Las cosas Ah, balas de escopeta Bien Qué bueno que me las enseñas Ahorita Vamos Vamos a usarla Primero deja recargo Mi fusil Luego cambiar la escopeta Luego Placa Manténganla controlada Te atrapé Aguántala 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 Son 800 Madre mía Apenas le iba a dar Hola Hello Uy, ¿por qué no le puedo dar? Uy, me están dando Me siguen dando A ver, vamos a Vamos a echarnos Un botiquín La verdad Creo que no debía haber Visto Ah, ah Avicen, hijo Ah, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Oye, esta niña Se ayuda Se ayuda, eh Salele, salele Se le reinició el cerebro A ese vato ¿Tavía hay alguien? ¿Dónde? ¿Es el ultra instinto? A ver Ala, 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 ala Ay, bien Eso está No se me sabe Pero si lo vea Más bien ¿Cómo es de que me están viendo? Pues, ¿dónde está? Ya ni lo veo ¿De dónde me ve? Ah, mira, que ahí había tres balancers ¿Dónde está? Ala, 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 ala Claro Estoy bien No pasa nada El revólver bien bonito Este A ver No, no, no A ver, las píldoras Saluda mentada Ah, mira Claridad del modo escucha Ok Fabricar silenciadores Ok, eso está bien, eh Silenciadores mejorados Muertes sigilosas más rápidas Me invito a arrastrarse acelerado Modo escucha, claro El modo escucha Ay, me hace falta, eh Claro Fabricación de la cerrada Fabricar bombas de uno Botiquines Mejores bombas de uno Ok, primero que nada Va a aumentar la salud Que creo es primordial Velocidad del modo escucha Como que no Ubicar silenciadores Claro que sí Claridad del modo escucha Sí, bro Escucho Escucho claridad Escucho Necesito claridad ¿Sabes? Ok Ni me dejaron investigar ahí, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Ahí te voy de nuevo Vamos a lutear aquí Una botella Aquí van a haber papeles Ah, no Era alcohol Otra botella Cinta No, no Me sirve Tijeras Esto sí me sirve Mmm Que aquí Aquí hay algo Ok Ahora este Nada Nada Crack No hay nada No hay nada Acá tampoco Acá tampoco Acá tampoco Acá tampoco Acá tampoco Acá tampoco Pues ¿Dónde estaba la puerta? A ver Aquí hay algo A ver Ya tengo Las tijeras llenas Mira Ya puedo fabricar El silenciador Silenciador de pistuladora A través Avisen Ah Es que es con una botella Y un Jaja Ok Pero está bien La verdad Está bien Se entiende Se comprende ¿Puedo agarrar Ese extintor? No Ya veo que no Ok ¿Qué dice? Bank of Meridian Ok Pues no había Ningún banco O sea Dinero Explosivo Bravo En cual casa Estaba En esta ¿Verdad? Mira En esta parte No había venido La de los vinos Alcohol Un corredor Correme esta Pum Me da hueva Así que le voy a tirar Una botella Ahí Son dos Hay un chesquador No No Mátalo rápido Dina Ayúdame Dina Dina Help me Dina Help me Dina Help me Dina Dina Ya no me ayudes Gracias Espera Maldición Ok Me gusta Agarrarme a madrazos Ok Perfecto Voy full Píldoras Píldoras Me las llevo Me las llevo Mira Dos balas De pistola Ok Esta tienda Si tiene Cosillas Ok No había nada No hay nada No hay nada No hay nada Acá No hay nada Por acá Ahí voy a ir a esa puerta Pero déjenme investigar Acá Rápido Que no sé si me pase algo Por aquí En esta tienda No No Seguros Seguros Ok A ver acá Tampoco se ve nada No se ve nada No voy a hablar Pistola Tuercas Un botiquín Ya tengo uno Ya para aquí ¿Qué es eso? Un coleccionable Un tubo Me lo llevo Me lo embolso Un trapo Y botella Ya no puedo Compré de nada ¿Aquí era el vello? Ok Ahora sí Ya investigamos Aquí Ahora sí Y ahora sí ¿A dónde carajos voy? Que eso está Más Ah Ah Ya, seguimos Nada interesante por aquí La verdad No Nada, no hay nada Ya entramos al banco Ahí nos balancearon Falta entrar ahí, de hecho A ver, nos tiraron nuestros suquis A ver, vamos a entrar Ok, ahí Hay tiesos A ver, vamos a saltar de esta mesa Vamos a agarrar lo que hay aquí en este cajón Ok, pues balas de pistola Ya tengo cinco Fabricar silenciador, no Aún no Ok, aquí, ¿qué hay? Ah, no, no se puede romper Ok Ok En estas cajas no hay nada No me dan balas No hay nada, no hay nada, no hay nada A ver, aquí están las escaleras para el segundo piso Pero uff, eh Ok Alcool Ah, me agarré una botella, ¿no? No, no Ah, pensé Ah, me agarré las balas del cajador Pensé que no se iban a dar la pistola Pista, dice ¿Por dónde? ¿Por aquí? ¿Por ahí? Ok Pero primero déjame investigar, ¿sí? Todavía no me quiero ir Ok, papel Ok, en el cajón Nada, eso es salud Salud No, ya llevo Otro cajón Píldoras Ok, no, no Ahora no quiero salir Déjenme ver el segundo piso Rapidote Ok, segundo piso ¿Hay tercero? No Ok, ya solo es este piso Y ya Mmm Alcohol Cinta No, no, no Más pastillas Bien Todo perfecto No puedo construir algo A ver, ¿sabes qué? No, es que no No Me da huevo a hacer el silenciador La verdad Ok, una bala de rifle Aquí no hay nada Acá no hay nada Una botella Me la voy a llevar Yo tengo mi rifle recargado Y ya, ¿verdad? ¿Qué es eso? Vamos a ver Ah, botella Ya llevo Ah, ok Por aquí Por aquí Por aquí salimos Ok Aquí no hay nada Acá Aquí hay un cajón Ya sé, ya sé Aguanto, aguanto, aguanto Aguantar las balas Tijeras No Papel A ver Pero no podía pasar Por ahí abajo O no había algo Que buscar ahí abajo A ver Salta Ah, qué tonto A ver Por aquí podía subir De hecho No puedes pasar por ahí A menos que sea Por el otro lado Ok Ah Ya, listo A ver Pongo pausa Aquí Rápidamente 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 Ya, listo Sorry Ahí podía hablar algo en el medio Ahí, ¿dónde está ella? No, pues mi idea Déjame buscar, ¿ok? A ver, por aquí no puede pasar hace rato Bla, bla, bla Pues por acá Ok, por aquí Vamos, sube Ahí está Perfecto Redondo Ah, ya Ni es redondo Ah, no, sí, o sea Pero no es un edificio Es una estación No sé cómo podría haber hecho esto sin ti Mírate Cállate Nunca te habría dejado hacerlo solo Me alegra estar aquí Y es como Como Ellen O sea, en primera de las tapas Yo soy Joel aquí Y es ¿Qué diablos fue eso? Cayó en una trampa ¿Una qué? Trampas explosivas Mira dónde caminas Miro, 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 miro ¿Dónde camino? ¿Qué es eso? Ah, ok Trampas explosivas Se explotó Pero de una manera Bien a gusto A ver Balos de escopeta Ya la tengo recargada, ¿verdad? Todo Ok Bien corredor No Ok Coleccionable Perfecto ¿Cuántos llevo? Ni idea Esas son las trampas Es una Klimo No te pases Ok Por ahí no pasa Dina Dina Perdón Sorry Son trampas, ¿verdad? Tienen una Klimo Allí A ver Pásale mismo Para atrás Para atrás Para atrás Tú pasa por acá No, no Espérate Deja que pase No, caray No, caray Ok Yo quería que la dejaras que pasara No ves que hay una mina aquí Con cuidado Con cuidado De no comerme Todas las minas Con cuidado de no comerme todas las minas Aquí no hay minas No Minas, 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 minas No Pero ahí no puedo pasar Ok Por aquí puedo subir Si puedo subir o no A ver ¿A dónde vas? Espera un segundo A investigar A investigar No ves que aquí hay una caja fuerte Una nota Con un pito y una de esas Ok Se dice Una de las escalas Falten cuatro veces para que se acabe el turno Mierda Ok Ah Lleno Ok Pensé que iba a poder abrir estas cajas Pero pues no No, no Ha dicho no vi nada Puedo bajar deslizándome por ahí Pero no Mejor por acá Dice Pues que se puede investigar por altitos en escombros Si ha de estar No quiero pensar en eso en este momento Si ha de estar Deberíamos colocar estos cables Deberíamos colocar estos cables que trampa por todo Ya sé Sería una buena forma de lidar con los ojos Si, sería bueno Aunque quizá hagamos volar algunos rezagados Pondremos cartel Para advertir Lo quiero por escrito Y yo por audio Ya sabes Ya sabes A quién me refiero A ver A ver Quítate por favor Quítate por favor Es bastante extraño Feel her love Siente su amor No sé No sé Ok No es importante No es importante Sabes Pero y que hago Amo Es de Tommy Eh sí Es de Tommy Son chiles de Tommy Los infectados se desquitaron con esto No tiene nada No pues sí Se llevó todo ¿Estás bien? Sí, perdón Solo es El olor Está bien Debe haber continuado a pie ¿Estás bien para seguir? Sí, estoy bien Sí, sí, sí A ver Por acá No hay algo Bueno, no voy a regresar Porque no veo nada interesante Oh sí Los luciérnagas Creen que se venga No, es que se va a venir enterando de la verdad Si quedó en luciérnagas Se va a venir enterando No cantemos victoria aún Sonia enterando de que Joel le mintió Y se va a enojar más O sea, contra los que lo mataron O quién sabe Quiero ver Tomy es todo un asesino ¿Puedo abrir esto? Obviamente no Bueno No pasaremos por ahí ¡Alto! Cable trampa Mierda ¡Cállate! Me asustaste ¡Bien visto! Hay por todos lados Debe ser para infectados Está Claymore nomás ¿Un paso en falso? Sí Tengamos cuidado ¿Qué más? ¿Puedo pasar por allá? Tengo que ir por allá Ok Mira aquí más cables Yo me voy a meter por aquí Ajá ¿Y por acá? ¿Puedo pasar por aquí en medio? ¡Perfecto! No Yo soy un ninja Te digo Tienen esta zona muy bien cubierta Y se me corten camino por aquí con todo esto Esa es la parte buena Este pastizal me pone nervioso Sí, sí, sí Se complica para ver Mira aquí yo la Espera Quiero entrar ahí Así que voy a darme de vuelta ¿Esto es lo principal o...? Ah, ok ¿O por allá es lo principi...? No, fíjame en que no toque nada Porque luego exploto ¿Por aquí qué? Es como una forma de... Sí, de saltar eso Puedo entrar por ahí Y por allá Yo creo que más que nada voy a entrar por... Acá Uf, se me olvidó que ya hay un cable Estivar la linterna Porque no quiero salir hechos pedacitos Ok, aquí no hay ningún cable Todo correcto Todo correcto No hay ningún cable No hay ningún cable Un coleccionable Vámonos Vamos a ver Abremos por aquí No hay nada que nos haga volar en pedacitos ¿No? Bueno Vamos a abrir ¡Ay, güey! ¡Aguántala! Que me afecta Que me mueres de un susto en este juego A ver la combinación No me la sé Ahorita no la han de decir, ¿no? Pero una caja fuerte significa que todo va a estar bien Y aquí está el código Ahorita lo leo No hay otra cosa No, déjalo lo leer Pasarla bien Llama a Stock 013355 O sea, obviamente es un número La Lada Y todo Pero ¿Qué es eso? I'm watching you Dice Te estoy viendo Just help me Una De los Avengers Claro A ver Ah, es 55 01 ¿Creen que se va a anotar eso? A ver Me tomo foto Listo A ver Sigamos ¿Qué apresa caja fuerte? A ver ¿Qué voy a decir? Dime ¿Qué es eso? Por favor Pensé que sería tan fácil de recordar El número ¿Qué? La combinación de los últimos seis tíquitos Pero el teléfono es T-10 Pensé que sería más fácil de recordar Así que Los últimos seis 255-01 Tomo foto Creo que es el otro número Que está en la pared ¿No? 55 01 55 01 ¿Qué dice aquí? Ah, máster 55 01 23 Mira nomás Vamos a ponerlo 55 ¿No? 55 01 23 Creo que no ¿Cómo es que no? Si es un 3 eso ¿Y qué dice la carta? Dice La combinación es Los últimos seis dígitos Del número de teléfono De Stacy Pensé que sería más fácil De recordar Gigi Los últimos seis Pero si aquí está Al 1 2 3 4 5 6 550 0 13 Es que está Ah Ah Este es el de Stacy Ah Está Ok 550 13 ¿Y por qué clip Sigue un 23? Oh no 55 01 33 ¡No! Me pasé por uno y le di 55 A lo mejor lo voy a dar con las flechas Porque 01 33 Ey, bravo Ey, no puedo agarrar nada Nada No, es que ¿Por qué? Fabricar silencio No No puedo fabricar nada Es en serio Qué triste Ni agarrar nada Pues pa' que lo abrí Me han dado unas Pildoras Algo Pero no ¿Dónde está la mina? Aquí Ya la vi Vamos a rodearla Aquí no hay mina Aquí no O sea, aquí sí Casi no la veo Pero acá Ay, a ver No veo cables No veo cables No veo cables Que me exploten en la cara O sea, aquí hay uno ¿No? Que había uno Este Pero desde ahí en más No hay nada ¿Sí? Creo que no No, ya llevo Ya llevo, ya llevo Ok, aquí no A ver Vamos a recoger esta nota Vamos a ver Qué nos dice Aquí dice Rebeca De segura Y te abrazó Te amo Que tan oscuras Que calma Que ella Me guía a casa ¿A qué? ¿Qué onda? A ver No, no, no Esto ya está Ya tengo Full balas ¿Qué sé? Ah, mira que llena Esa para fabricar Oof Oof A ver A ver Sorry Que me quedé viendo algo Velocidad de recarga Daño Estabilidad Estabilidad No Velocidad de disparo No Es que daño Y hace mucho Velocidad de recarga Estabilidad Estabilidad Este revólver Lo ¿Qué es? No Ay, no Ay, no A ver Lápiz No, a ver, le voy a Como de la pistola O sea, sí consigo balas, pero no sé cuántas Quepan, le voy a agregar la Capacidad a estos Capacidad Sí, 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 fábrica Quiero que le quepan más balas Por favor, hazle un cargador Bravo Eso Eso Todo Y Más Y a cuántas balas le caben, uff Uff, el doble Perfecto Ok, ya me aprendí dónde están las bombas Así que no me van a explotar en la cara Mira, aquí hay dos bombas Una... No, 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 no No, 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 no No pases por ahí, Vina Una es inmensa Y acá hay otra Más de estas cosas ¿Pero quién es? ¿Quién es esta tipa? Ah, puedo abrirla ¿Y aquí qué? ¿Era dónde estaba? Ja, ja, bravo A ver, vamos a levantar Ok, perfecto Ya tengo todo lleno Por acá no hay C4 No hay nada por el estilo No hay nada por el estilo Y acá Ok, creo que es lo mismo, ¿no? Dejen que saco la vista de águila porque no veo nada Ah, mira, aquí hay una Pero por ahí no se puede pasar Así que estoy bien ¿Qué es eso? La puedo pasar por ahí abajo ¿Por qué? Porque aquí hay una mina Y no la había visto Vamos a pasar por aquí abajo Perfecto Hay una trampa Hay una trampa Y no quiero Ahí hay otra Ahí hay otra ¿Qué? ¿Y cómo voy a pasar? Sí, ahí ya lo vi Ya vi que ahí está Pero ¿Cómo voy a pasar por ahí? Que sí me vuelve la cabeza No Gracias, ya sabía Sí, pues lo apliqué en el primer de las tofadas ¿Tú qué crees? ¿Aquí no hay cables? No, no hay cables Creo, creo, creo Ok, no había cables Ahí, aquí hay unos Y aquí hay otros Pero ¿Me puedo meter por la puerta? No Ok, no la atina la Clémor ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es esa? ¿Es esa? Ok Ok A ver No puedo abrir el carro Ok Perfecto Ya pasamos Una mina Quédate abajo ¿Y qué hago? Hay cables en las escaleras Uy, 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 uy ¿Puedes hacerlos explotar? Aquí no ¿Y qué hago? ¿Pasó por debajo a la sordísima? Alá 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 Si solo me estaba agachado Me asusté Me asusté con la explosión Ay, Diosito Eh, Diosito 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 Corre 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 ¡Corre! Ok, le voy a disparar a la de allá Ay, mira, explotaron las dos No, la verdad es que no es También Y como por acá ¡Perfecto! Ah, ya vas a tener que hacer lo mismo, ¿verdad? Ay, yo le quería abrir la puerta Con cuidado, Wazowski ¿Leminas aquí o ya no? No me la creo No, ni yo Ni yo me la creo a la hora de ver ¿Leminas aquí? ¡Leminas aquí! ¡Leminas aquí! ¡Leminas aquí! ¿Cuántas tiene la llave inglesa? 5 y esta 5 también, que ya no se contar Este ok, se ve que por allá arriba podemos subir, ¿no? Haciendo acá el parkour Si, ¿no? O sea, de esas... No, pensé que sí A ver, tuerca No hay minas, ¿verdad? En estos árboles Ok Si, es lo que estoy haciendo, ¿eh? ¿Por dónde? ¿Por acá, no? Ok ¿Ya va presado Timmy por aquí? ¿O no? ¿O sí? ¿Creen que Timmy lo haya hecho? ¿Quién sabe? ¿Y cómo entro? ¿Cómo entro? Dijo Entremos, ¿eh? Con... Miren, este por aquí, no se puede, entonces, ¿por dónde es? ¿Por dónde no hay que entrar? Explíquense ¿Por allá? Ah, ok Subimos Tranquilo Tranquilo Ok, supongamos que no hay gente Vamos a lutear A la sorda A la sorda, 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 sorda Allá hay algo, vida Allá tengo vida Allá hay algo, alcohol Yo tengo Qué tristeza Cuidado Todo el asesino Tomy, perdón Con cuidadito Ay, bueno Ay, bueno Se ve de parada, aquí es el camino principal, ¿verdad? Ah, mira Este no se rompen Ja Qué buena Se echó píldora No, no, nada interesante Entonces, ¿qué hago? Yo investigué todo ¿Qué hay de eso? ¿Qué pasa? Ah Hola ¿De verdad ¿De verdad Este lo hizo Tommy? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? Definitivamente No fue Tommy Ok, ok Sí, sí, sí Ya decía yo Ya decía yo Que no fue él Es muy macabro Ojalá que no ¿Ve? Pero mantente alerta A ver, primero vamos a investigar Todo abajo Ok, hay alguien Los cuervos ¿Qué significa? Que hay alguien Sí, sí, sí El de Atena Tendeamor Y sabe que Otras víctimas De los lobos Bueno, parecen perturbados No me digas que los tengo que bajar Les puedo cortar la Ok, ok Ok, bueno Porque la verdad Ni los creo O sea, bien Ok Pues aquí está el canal de televisión ¿No? Y donde se ve todo Donde controlan todo Todo tranquilo Menos por los cuerpos Que están ahí colgados Por ahí podría subir No, por aquí Por aquí voy a bajar Estoy seguro Voy a subir por la parte principal Y vamos a dar la vuelta Caray ¿Qué? Ok Ahí va a entrar Aquí, ¿verdad? Ok La música está tensa Como que va a haber una pelea Sí o sí Pero eso no nos quita Que vamos a estar Looteando Estoy investigando ¿Eh? Ufff Que da... Está mala cosa ¿Eh? La música Detrás de la música Y si me sale un susto Es que me voy a cagar Ve cómo corres ¿Qué? Que va a pasar algo Normalmente no corre así de rápido Algo malo va a pasar Va a pasar No se van a violar ¿Debería hacerle un silenciador a mi arma? Creo que sí Ya tienes un silenciador De batería ¿Qué hice? Los silenciadores de pistola Pueden colocar y quitar Ah, ok Si mantengo presionado El triángulo se quita ¿Qué? Ah, ok Lo quito Triángulo Lo pongo Perfecto Ay, diosito Ahí hay balas Papel Otro cajón Tijeras Es que es porque ya tengo todo lleno Voy a fabricar aquí una de estas de combate Mi hacha acá perrotera con un clavo Si no ¿Qué tiene? Si tiene como unas tijeras Eso es más parte principal Que la parte No, es más parte secundaria Que otra cosa Pero Pero Se supone que Deberíamos de salir por aquí ¿No? Para entrar por ahí Uh, 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 uh Que venía lo bueno Eso no me va a detener Otro cuerpo Ahí arriba Esto no me gusta Estamos muy expuestas Tenemos que revisar todo Quiero encontrar a Lía ¿Qué? ¿Por qué te vas por acá? Ten cuidado Sí, sí, sí Estoy teniendo El mayor cuidado Posible No, la verdad No mucho Creo que hay infectados Tres balas Vamos a recargarlas Escopeta Y ahora se puede abrir Esa puerta Pero No la vamos a abrir Aún no Un no Un no Un no A ver No hay nada A los alrededores No Hay un coleccionable Bravo Papel Y ya Seguimos Camino principal Abriendo la door ¿Qué asusto yo? Me asusto yo solito Se los juro ¿Oíste eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que sigue este cable? Como un canal de televisión Dañado ¿Sabes? Suena Suena eso La verdad Por aquí Vamos a salir Saltando A la sorda No voy a agarrar Esas balas No quiero volver A subir de nuevo No nota A ver Vergunzor ¿Qué dice? Verro Un pajarito Me contó Lo descartito Aquí está De la costa Aquí está Aquí está De la costa Hablamos Que sí Quizás Me impresionó Contigo Ok papá Que extraño Que extraño Que hay pastillas Quítate Quítate Quiero pastillas Uh De bien Ya voy Todo lleno Del revólver No puedo recargar Nada Bueno Me cambió La pistola Porque de esa Todavía me faltan Balas Cinta Tijeras Y botella Escopeta Tengo balas Full Oye Me están dando Panas A hincharme Y matar A todos A los que se muevan A ver Si mejor Voy a agarrar Estas balas ¿Cómo está por aquí? Ah Este es el camino Principal No Pero quiero ver Que hay aquí Ok ¿Quién es? Es ella Lía Lía ¿Estás segura? Sí Supongo que el universo La quería muerta No tiene Uf Esa mochila Dina Son ellos No Espera Está cerca De Jackson Mira sus malditas Sonrisas Es ella Ella lo asesino Tres menos Tres menos ¿Verdad? Tres menos Rayos Deberíamos irnos Pero Pero Está muerta ¿Cómo te sientes? ¿Le molesta no hablar con ella? Sí Esta empieza Pero no le hizo daño a ella Podría estar bastante mal Obligada Viajó cientos de kilómetros Para torturarlo No me importa Si fue ya imparcionada Entiendo ¿Quieres un hogar para estendernos? ¿Y revisar las cosas del día? Ah Claro Perfecto Al suelo Aún podría haber Scarce en el edificio Cuídense Que alguien tome la radio Y reporte todo esto Por aquí ¿Qué estás haciendo? Los voy a bajar Asegurémonos de que el edificio está limpio No voy a dejarlos aquí ¿Y de qué serviría bajarlos ahora? ¡Ya! Ok A ver Me están buscando a la sorda Pero ¿Dónde está la raza? Ok Ok Vamos a ir pues Decidido Mira Mira Ahí a la ¡Caja! Ya te vi nada Ah mira Nunca abrí este cajón Ya Ya, pues no tengo nada O sea traigo una pistola concienciador, eh, la verdad Uh, esta cuchilla que tenía Uy, papá Ahí va otro Ahí va otra Y no puedo pasar por acá Vamos a usar la táctica de la botellita Corre levita donde te dije Ok, eso fue un poco... Los dos no me han de haber visto Rina, es que te mueves muy culera Sálele, a ver si es cierto Sálele, súbele perra Ay, ¿Cómo me dio esa fuente de paso? Muchas balas de muchas cosas Aguántalo, aguántalo, aguántalo ¿Dónde? Yo no los veo ¿Dónde están arriba? ¿Dónde están? ¡Corre! ¡Dina, hay que correr! Ok, ok ¡Mierda! ¡Mierda! Oye, Dina, te dije que yo era inmune, ok? No sé por qué no me haces caso Tenemos que seguir Papelito Ojo, me echo un botiquín, ¿sabes? Una vez más ahorita, en un ratito Espero que haya un camino Pensé que era el fin Lo sé No, pues por ahí Olé Aquí fue la parte del trailer La parte roja Hay un chasquedor Pero no tengo algo Con que la distra... Ay, que no ¿Por qué? Hoy que también mataron a Jordan ¿Qué? ¡Mierda! ¡Qué esfuerzo! ¡Qué esfuerzo! ¡Ay, qué hell! ¡Algo los hizo enojar! ¡Van a matarlos a todos! ¡A la izquierda! ¡Estos murdersos de intrusos también están aquí! ¡Sí! 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 No, vi bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No manches! ¡El revolver está bien perro! ¡El yow! Ok Una humilde balita Lleno Un palo Me lo llevo Es investigar que hay Y ir a balas de pistola Acá que hay Nada Archie Ay no era disparar No era apuntar Para recargar Voy a agarrar la botella Por si la llego a ocupar Blablabla Un cajón Rayos Muchos chasquedores Aquí era la parte del trailer Donde navajeo a una A una Aquí se change Muchos chasquedores Muchos chasquedores No te lo voy a negar A ver A ver A ver pues estoy investigando Y pues ya no hay nada interesante ¿Sabes? Hasta me cala la luz de esa Cosa ¿Por qué no tengo la linterna Activada? ¿Por qué no tengo la linterna activada? A ver Ahí ya estuve Pues por acá no hay nada Ok Ok Por Allá Ok Ok Aquí no hay nada Más Más Estas cosas A ver Camino principal No hay nada Vámonos Sí ¿Estás bien? Sí Gracias Estoy muy cansada Yo también, yo también estoy, déjame cansar ¿Por aquí puedo salir? No, pues no voy a salir Píldoras Píldoras Más píldoras Sí, ya había visto eso, pero quería investigar Fuga Escuchaste cómo nos seguían de nuevo Scars Me preguntaste por quién es de todos esos morales Y destripó esos lobos Sí, son dos No jodas Apagar la linterna porque no quiero que me vean Y voy a ir por el cementito para que no me escuchen las pisadas Aguanta, voy acá, Lina Mira un coleccionable Te dije Te dije De impo ¿Es una mina? Ah, pensé que era una mina Cielos ¿Alguna vez viste algo así? Los gordinplones tienen esporas ácidas Pero eso no sonó como uno No importa por qué se estén peleando Dejemos que se maten entre ellos Ah, de acuerdo Exacto Después llegamos nosotros y les metemos sus plomazos Mirar Allá hay una escalera Bien ¿Cómo llegamos allá? Debe haber una forma de llegar allá ¿Cuántas tienes? ¿Tú veré? 1, 2, 3, 4, 3, 5 ¿Y el mío? 5 Lo mismo Ah, a ver Si te lanzo el de este allá Si lo cachas Ok, si Ah, no No puedes subir acá Que te he hecho una manita No Nada Transportar Transportar No, no, no Pasámonos por esta puerta Ok Y una mesa de fabricación Uh Y ya Solo es eso ¿Qué va a pasar después de aquí? ¿En otro lugar a dónde irme? Prende el foco Capacidad No No me deja No me deja comprarle nada Ah, pues solo tengo 7 tuercas ¿Qué va a pasar después de aquí? 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 Mmm. Listo, so, 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 sorry. Oh, pues no podemos crear nada. Y no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque todo está más bloqueado que nada. Y Tina no me ayuda en nada. ¿Me dices que le haga qué? ¿Puedo subir por ahí arriba? No. ¿Tina, vas a servir de algo de ayuda o qué? Si vas a servir de ayuda, ocupo... ¿Se la tiró ahí? Uf. Al límite, al límite. Entonces, ¿para qué es esta cuerda? Si me marcaron una pista aquí. ¿Ahí está? ¡Uh! Ah, ¿es este tubo? ¿O por qué no apareció este tubo? ¿Hacia dónde tengo que llevar? Ve aquí termina, a ver, tí, ahí te vas, cachala Ok, chica ya ¿Pero qué hago? Amigo Bastará ¿Qué inteligente es eso de la neta? Acabo de dar color Si yo soy un dios para las físicas, no más por eso Mantener R1 y luego, ok Vamos a balancearnos Listo Ya llegué, tí, nada Ah, no, tí, nada La escalera está rota Diablos ¿Y qué, qué quieres que haga? ¿Qué? ¿Debajo? Ah, ok, ok Si hay forma de salir por aquí Ok Sí, sí, es por aquí Mira, más píldoras Dos balas Dos balas de pistola Recargando la fuscona ¿Qué va a hacer? Ya tengo 100 píldoras de nuevo Les voy a dar el movimiento del modo escuchador Resistencia Publicación celebrada Silenciadores mejorados Creo que voy a hacer Lo del modo escucha Y la resistencia El daño que sería letal Deja con muy pocas de luz Lo que se despacio para escapar Ok Nada, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo todavía un poco más realista Sí, lo vamos a dejar Diario Coleccionables Bueno, el de entrenamiento de sigilo Bueno, el de entrenamiento de favoritos ¿Y qué se fue por eso? Busca de manales de entrenamiento Para eso, los de nuevos ramos De mejor ¿Hay otro tambaleante? ¡Salgamos de aquí! ¡Sal, cuidamos! ¡Mierda! ¡DETENGO! ¡DETENGO! ¡Mierda! ¡VAMOS! Era un gordo Sí, ¿verdad? No, Ana, era un gordo No, Ana, era un gordo No, 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 era un gordo ¡Ah, las infectadas no verán tu linterna, David! ¿Qué pedo con eso? Ahí viene, despacito, despacito Despacito, despacito No vamos pegando, poquito, poquito No, no te pases Alala, alala, alala Alala, alala Pues así, pero es que a los traques Corpo, pero ¿cómo es que fue ese gordillo? No me veas No sé cómo matarlo Si les puedo hacer un ataque acá En distancia, vamos a calar No, ¿verdad? Suelta, mi gordo ¿Qué onda con esos? ¿Qué onda? Yo le voy a meter a Suzuki No hay idiota Quítate, obeso Quítate Quítate No Qué asco A ver, gordín Es un gordín Por como camina Un gordín Este es otro gordín Ya se va a cruzar Para atrás Se va a dar media vuelta Toma, vienen los dos al mismo tiempo No, no, no No, no No, no 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 Hola Te metí tus suquis Nunca me había matado en un normalito Y te metí todos tus suquis Bien a gusto A ver esperen Dejen Dejen voy por el cargador ¿Por qué? ¿Por qué? Recién Sonido Salido Valer Sonido En Sonido No No Ven Sin y está ahi está, ahí está, ahí está pero eso es como quieren que le haga no te mueres con esa mina me cago en todo ¿crees? ok déjame seguirme me va a llenar Dios a la mierda con estos cabrones ¿te alcanzaron? no, estoy bien tambalientes ¿así es como los llaman? sí ¿de dónde diablos salieron los tambalientes? no tengo idea pero son asquerosos es demasiado no, también unas 3, 4, 5 veces, eh también te lo digo pero como soy jesus yo puedo ir y revivir a bus hablando de... déjame crear un botiquín déjame fabrico uno y otra bomba aprovechando para agarrar objetos digo aunque se hace falta papel, tijeras, no ok, aquí nada que ver, nada que ver ok, pues creo que todo está investigado en si no hay mucho que investigar, ¿verdad? pero... mira, aquí es lo principal se nota voy a agarrar este alcohol esa botella que está ahí abajo uff mira, eran 3 balas de revolver a ver, deja de cambiar de arma tengo las 6 balas, ¿sí verdad? ok ok tengo todo no me falta nada vámonos veamos a donde nos lleva y esto sale acá un... un no gordote, un no bomba tómate tu tiempo mira, como él y yo... me desespera que esa vez sea Dina, la verdad ok casi no pasa parece despejado hasta donde puedo ver parece... parece... pero mira, quién sabe, ¿eh? como si los otros no fueran bastante malos creo que para ti eso es natural pues sí, lo natural es estúpido ok ok no balas de... pistola una escopeta perfecto, esta la voy a recargar perfecto, dale ya no ocupo cinta voy a brincar la mesa a ver qué hay del otro lado tijeras tijeras a ver, creo que por ahí podemos pasar, ¿no? ok entonces sí, déjame meto aguántalo aguántala explosivo bla 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 la coleccionable tuerquitas más tuercas vamos a ver perfecto abrimos aquí una botella dos cafeteras dos cafeteras bravo acá hay vida, ¿no? de Amaster ¿qué es eso? ¡Ey! ya había visto esto antes ¿dónde estaba? no se parece a la mujer del graffiti de los Scars pero ya había visto esto antes sí ¿por qué crees que los lobos se llaman Scars? después de lo que vimos hoy no sé si quiero averiguarlo yo tampoco la verdad quién sabe pero esa mujer ya la había visto antes o sea esa es esa es cultura se puede decir ok todo revisado todo chequeado tiene que haber un camino me gusta tu optimismo es el camino ojo ponerle una bomba eh en la sien a lo que está por ahí pero no creo yo digo que es por aquí no de nuevo si ese es uno y ¿porque no me aparece cuando lo hice así? es que tambalee hay muchos que no Vienen para acá Quiero matarla a esa por la espada Corredor Corren esta A ver, este gordo va por allá Es que es una bomba que se lanza, es que es una mina Ok Ven aquí, tonto Pusca, pusca la luz Ok Ok, ahí está el tambaleante Ah, que nos podemos ir sin hacerles nada Pues perfecto, ¿no? Nomás deja el oteo Me parece una grandiosa idea, la verdad No puedo cerrar la puerta, estaré bien Ok 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 Corre, corre, está ahí en esta mesa, nada Resorno Ahí detrás se debe de ver algo Ok 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡Fuga! 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 ¡Ah, ok! ¡Nomás! Son dos gordotes. Ese tubito como que se va a ir a la shit. Pero muy bien, Dena. Estás ganando un premio. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aquí queda! ¡Aquí queda! ¡Aquí queda! A ver... Eso fue muy triste. La peor lanzada de la vida. ¿Qué es por acá? ¡Vente, Dena! ¡Dios! ¿Cuánto tiempo siguió funcionando desde la pandemia? ¡Eh! ¡Yo también ando en una pandemia! ¡Vivien! O sea, sé que no va a pasar esto, pero... O sea, sé que no va a pasar esto, pero... O sea, sé que no va a pasar esto, pero... ¿Dios está bien? ¡No va a pasar este video! Satchari... Repite mucho esta frase... Quédate aquí. Como que todos confían en esa ¿No? En la de la estatua ¿Pero por qué? ¿Quién es o qué? ¿Qué rojo? ¿Qué rojo con el pollo? ¿Qué? ¿Me puedo meter para aquí abajo o no? O sea, ¿por qué me ponen en este oye si no me puedo meter? A ver O sea Pero bueno Ok, por ahí tengo que subir a Dina Pero aguanta Ya, listo Vamos, sube Perfecto Bien Digamos Ya casi seguimos Gracias Gracias Ok, es por acá, es en serio Pues pensé que íbamos a subir a la libertad Pero no Aún no Cuadrao, 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 cuadrao Me peleo en su kill ¿Por qué le da en el torso? Eli, tu máscara Ten, puedes usar la misma No, 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 no No te la quites No, Dina ¿Qué? ¿Qué? No Eli, no Ya No estoy infectada Soy inmune No estoy tosiendo, ¿ves? No Dina Mierda ¿Puedes correr? Sí Sí Vámonos de aquí Ya Maldición Libertad ¿Qué tú caes así, Marge? Corre, corre ¿Qué estás? Corre No mames Ay Lo derraron en una pata, mijo Ayúdame, mi fa No, con uno faltaba Corre 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 Derecha Derecha, sí, sí, sí Métale, Nitro, papi Uuuuuy Ay Los chicos, esto se convirtió en desgol Ay Ay, 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 ay Chuchi, 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 chuchi A la man Hostia Hostia Piesa Ay Te parece si descansamos en ese tema Me parece Me parece Me parece Me parece El teatro se llama Casanova ¿No? Cassandra Puta Fuck Yo pensé que se llamaba Casanova Bueno, hay que descansar aquí Pues Ahorita sale Tommy y nos mete un balazo Pasamos Vamos Vamos No, no, no. ¿Quieres decirme qué te ocurre? ¿Qué está pasando conmigo? Eli, te vi respirar esporas. Ya te lo dije. Soy inmune. Ok. ¿Eres inmune? Por favor. Me mordieron hace mucho tiempo. ¿De qué rayos estás hablando? Me mordieron y no pasó nada. La quemadura química. María, Tommy y Joel son los únicos que lo saben. Sabían. ¿Y ahora tú? No puedo... Contagiarte si es lo que te preocupa. Pero tampoco puedo hacerte inmune. ¿Podrías decir algo, por favor? Eli. Creo que estoy embarazada. ¿Qué? Descuida. No es tuyo. ¿Qué se su... ¿Qué se supone que hagamos ahora? Nada. Solo necesito descansar. Es una maldita broma. ¿Desde cuándo lo sabes? Me retrasé hace algunas semanas. ¿Unas semanas? Pudimos. Pudimos haber dado marcha atrás. Yo no sabía. Tenía mis dudas, ¿sí? No quería ser una carga. Ahora lo eres, ¿o no? No. No. Voy a... Voy a... revisar que estemos a salvo. Descansa. Oh por dios, lo que acaba de pasar Dino esta morazada Güey, que pasó No me digas que vamos a ver en la campaña Como da a luz No me digas eso Y si se acuesta No me digas como no, no, no Oh dios Está viendo unos mensajes No pues Un sukiyami miri ya para que nos deje de No madre Investigando los baños Ah mira, si hay cosas Tijeras, no me ocupo Una nota, vamos a ver ¿Cuántos habrán muerto en esta obra? Teatro alpina que presenta en otra chica Cazando Ni idea, ni idea No soy de obras No sé Así que no me pregunten ¿Qué? ¿Qué juego? Embarazada Está embarazada ¿Cómo pudo esconder algo así? Pues sí Pues sí Pues no estaba segura Déjala Pobrecita Pues dormir Sabe que de la fiebre No deberían tardar tanto Pues aquí podríamos mimir No No queremos mimir ahí Yudant Mimir Ok Voy a dejar esta puerta ahí abierta Dejen investigo aquí Uff Rompí un Una taza No, no era una taza Era una copa Se encendió la linterna Miren, creo que se nable No, pues No hay nada aquí Déjame regreso a la puerta Acá Ok Ok, ¿Para qué es esto? ¿Vas a meter el cable o nos vamos a salir? Ok Ok, creo que esto más que nada es lo principal Vale No está dando a mí No está dando a mí No está dando a mí Que esto es lo principal Mira, aquí está lo que sigue De nuevo De nuevo en el tercero en el tercero de las horas A ver si puedo repararlo A ver, voy a bajar Hasta abajo A ver si A ver, ¿cuál puerta es esta, no? De pie a perlo, suponito Si es por aquí arriba Y media vuelta a la derecha Ahora a la izquierda Ahora a la derecha Soltamos una ventana Y el cable si nos lleva Hasta arriba, ¿para qué es la otra escalera? Para bajar Yo digo que ya va a estar infectado Ya va a ser todo un zombie acá Voy a sacar la fuscona por si acá Mamá Ya está más tieso Ah, quedó frito Ok Dime que si tiene gasolina Bravo Si, si, si tuercas, ¿dónde? Ah, acá atrás Pues ya, hay electricidad, ¿no? O sea Se pudre este men Se pudre este men De la electricidad De la electricidad Ay, decito Vamos a bajar Están tocando Están tocando en mi casa, ¿eh? Ja, 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 sorry Ya hay luz, ¿no? Bueno, supongo que ya tengo que regresar con Dina Con Dina Perdón Con Dina Aunque me revisé el perímetro Pero bueno ¿Qué tengo que hacer? Ya hice todo, ¿no? Mira, acá no hay nada Acá tampoco Me tengo que ver en el baño Y reflexionar sobre lo que está pasando Ahora sí ya puedo entrar por acá Se hubiera sabido desde el principio Se buscan todo esto Y mira Que no hay ninguna llave Ya te digo Yo O sea, no No, no, no No hay ninguna llave Me invito aquí Y no veo ninguna llave Luego me voy acá Me voy acá Aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco Ah, amigo ¿Qué es esto? Ja Muy bien Todo porque le metió Suzuki Ok Pues aquí era Fuga No había visto esa radio Vamos a abrir la puerta El mero mole El mero teatro Del teatro Del teatro Está viendo si no había nada Dentro de las sillas Pero veo que no Lo vamos a investigar acá abajo Nada Entre las sillas No se ve nada A ver Bajo por esta Vamos a subir por esta Nada Vamos a bajar por esta Nada Ok Una nota Vamos a ver Sí A ver El sí Teatro Pinacle El 2013 25 horas La entrada Todas las conversaciones Están siendo infantil Ah ¿Qué dice? La música ¿No? Encore Vamos a ver Que descanse en peace Ok Ya no hay nada ¿No? Ok Y aquí va a pasar algo malo Es que este juego es 10 de miedo Pero ya encontraste como 80 en el camino ¿Qué onda? Bueno No estaría mal escuchando una cancioncita la verdad Vendría bien Estos momentos tan tensos Vamos ¿Cuál es esta cancion? No es la que le canto a Vickney Pejuel Me suena Ajá Sí, sí Pero la dejo Con razón Dime que es un recuerdo Sí Sí Súperes Ay, esa voz No Solo tienes que sacar callos Es todo Sí Bien, vámonos ¿Ahora? Sí Ay, rayos No manches Este es un año después de las luciérnagas Porque pasaron 4 años No sé Es un dinosaurio Deja de intentar adivinar No te lo voy a decir Muy bien Es un... Elefante Convertible Es una cascada No, no sé qué sea ¿Son muchos gatitos? ¿Una camada, dices? ¿Qué es esto? Un montón de gatitos ¿Por qué no llamarlo un montón? Menos charla y más caminata Te extraño Te extraño Ve dónde pisos Claro ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Ya sabe nadar ¿Qué te pasa? Deberías verte ahora mismo ¿Y si me ahogaba? No te vas a ahogar Tienes que trabajar en tu confianza, niña Sí Sigue riéndote, anciano Verás qué te pasa Es por aquí Eres el peor ¿Cuál es peor? Lo amas Y yo lo amo Empújalo tú ¿Lo ves por ahí? Mira Sí Lo veo Sí Parece como... ¿Qué tal está? Refrescante Sí, no es lindo que te empujen, ¿eh? Pues... De hecho, teníamos que nadar por esta parte Te hice caer Estás enojado y molesto Estoy muy enojado y molesto Ahora vamos Tendrás que sumergirte aquí Toma mucho aire Sí, ya entendí Ay, ya le enseñé a nadar No más Es... Mi profesor de sexto grado que quiere disculparse por ser un completo cretino ¿Cómo dices? Mi amigo y yo discutíamos cuando llamaba a terroristas a los infiernos Nos... Sancionaban No tienes que dejar que las personas te saquen de quicio Es duro si son idiotas Es lo mismo Otra zambullida por aquí ¿A dónde me llevas? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Son... ¿Las zapatillas nuevas? ¿Cuántas de esas tienes? No son tantas ¿A de ese? No, a de ese ropa nueva, ¿no? No sé No sé No quiero adivinar tampoco Ayúdame Gracias Ay, hijo del teadoro No, puede ser Ayúdame Ayúdame Yupi Pero, ¿no es una... Gran colección de cómic? No, espera ¿Una nueva colección de DVD? Sí ¿Es cuál? Solo... Sí ¿Y los laserdists? Escuché que existen ¿Por dónde fue él? Joe ¿Dónde estás, Joe? No me dejes ¡Qué genial! Eh, me quiero sentar a verlo Un tiranosaurio Un tiranosaurio Rex ¿Me puedo subir? No es que sí Sí, sí, sí Tengo que saltar Sí, lo vi Increíble fue que no te rompieras los huesos Eso fue increíble Qué genial Aunque me gustaría también ser Joe Es un libro Es sobre dinosaurios Ya lo había visto, ¿dónde lo vi? Ah, es el que estaba en el cuarto de Joe Sí, es cierto Para llorar Ah, me voy a ir vistiendo Póngaselo Póngaselo Bueno ¿Esto es un juego? Hay juegos y Y vistas de dinosaurios Oh Deidonicus Casi seguro De que son velociraptores Sí Digo, al menos así los llamaban En una película que vi Interesante ¿Puedo saltar? ¡Jua! ¿Es sencillo que me puedo sentar? Hola, lo siento Los dinosaurios están ocupados ¿Qué haces? Ah, espere Acaba de llegar uno Joel, es para ti Qué gracioso Es muy gracioso ¿Comprendes? Eres viejo No, entiendo Deja de decirle viejo Que tontas putas No, tienes que decir viejo a Joel Estos son Compis Sí Los compis Los compis del Ark ¿Qué? ¿Qué? A ver Los gigantes del pasado Un Trecena Tops Un Se parece a un anquilosaurio Creo que es un anquilosaurio Un estego Un estego Sí, es cierto Un estego Un estego Un estego Ese es un bronto Ese es un bronto Bueno, no está tan grande A ver, vamos a ver ¿Cómo se llama? Este pequeñín Barachiosaurio Sí, el El que Te empujas con la cabeza Es en el Ark Este es un triceratops Triceratops Significa Cara de tres cuernos No te gustaría acabar en la punta de ese cuerno No La neta no Triceratops Por fin No te reconozco Por dos Y Iguanodon Ah, Apoculico Iguanodon Está así El Velociraptor La Los Auros Esta madre Es más Carnívora Que el Carnívoro En Pero Es un Apopo El Tirones Ayor Rex El Pachi El de la Cabeza De 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 Jurassic World El que Rompe La Zelda Es el Parasaurolopus El Pues el Parasauro El Típico ¿No? El Herbívoro Mira que grueso Que es el Cráneo De Este Se Parece A Tom Le voy a Contar Lo que Dijiste Por Por Favos Si Miras Desde Cierto Angulo Boom Tom Que Tonto Se Me Olvida Es Ovi Raptor Ah De Los Que Te Roban Las Cosas Ya Te Caché Perro ¿Qué Andas? ¿Qué son Estos? Ah Este Si Es un Anquilo Creo que Si Y Ese No Se ¿No Dice El Nombre Aquí? Tira Ese Anquilosaurus Y Ese Es ¿Qué pedo Que es Esa? Siempre El nombre Lo Reconozco Otro Sombrero ¿Lo vas a poner Anquilo? Si 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 Puede Ten Anquilo ¿Y este? El Bronto ¿Los dos Son iguales? No Ah Si Si Cierto ¿Ira el Espino? Ah No 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 Y este Es uno Que vive En el Pantano Este Alguien Metrodon Si 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 Cierto Un Celestino Va Jalú Jalú En mi Channel Please El Espejo Vamos a Ver No Cabeza Jajaja Jajaja Está Chido A ver Si La Hago Yo Jajaja La Cabeza Pervertido Tasi Jajaja 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 Ay no A ver Please Stop Jajaja Está Chido Esto Eh Yo aparecía Atrás Yo El No Besita Menos Hacera Que si estoy al fondo Con curiosidad A ver Muevele Písale turbo 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 ¿Qué? Ah Si También También Lo he visto En Arc Si Si Científicos Tontos No puedo Seguir Al siguiente Piso Ah Si Por Ayer Vamos a subir A ver Que mal nos encontramos Si Si Me será Le encantaba Juro que esa chica Me arrastró A cada maldito Museo de Texas Veteranodones Más Veteranodones Eres Esos Un Alosaur Esos Son Ractores Esos De los Cacas Esos Son Brontosaurus Están Los Rex Y Esos Parecen Carnotauros Bravo Soy Muy Inteligente Extinction Esos Una montaña rosa Obviamente no ¿Verdad? Es un pasillo Agua Trout The Stars ¿Sabías que esto estaba aquí? No te gusta Podemos regresar Cállate Ah para los que no se sepan Los planetas Mira mira Aquí está Primero es Mercurio Después Venus Después Nosotros Marte Propietario Saturno Urano Y Neptuno Clases con delastofas ¿Qué pedo? Estos son misiles Ah no No son los misiles Para la luna ¿No? Los cohetes Misiles Un mono Está bien Escuche Escuche Que llevaron Moscas Diablo Si que eres Mista Gracias Tú Se volvieron Supermoscas ¿Qué? No Vamos a darle vuelta A los planetas El sistema solar Oye John Dime los planetas Está me traes de ti Mira todos van a su paso Todos van A su ciclo Mira ahí va la tierra 10 años Más Mira ahí Un eclipse De 3 Y si les doy Hasta que queden Todos juntos ¿Qué pasará? Un easter egg Super ultra 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 Mega secreto No De aquí a aquí llegan De verdad De verdad pasaría algo Si espero Hasta que llegue Saturno Con Neptuno No Que huevo ya A ver ya ¿Qué? ¿La tierra se quedó acá? No La tierra es esa Este es No manches Todavía faltaba Neptuno Crack Si es Neptuno No manches Estaba hasta el fondo Ese no gira Ni por nada El mundo No se crean Sí pero Qué hueva ¿Sabes cuántas veces Hemos ido a la luna? Ni idea ¿Estás seguro? Sí, lo estoy Ojo Yo diría que 7 7 o 6 Aquí aprendiendo ¿Cuántas veces Hemos ido a la luna? Juz, juz Ah no Vamos a anotar En el diario Ah este es un carro Lunar Míralo Nomás Que se pudiera conducir Estaría perrote ¿Dónde está el volante? Los rovers no tienen volante Tienen joysticks Ah Aguardo ¿Es el de verdad? Considerando que dejaron Los de verdad en la luna Diría que no No es el de verdad Ni creas Ni sueñes Aguanten 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 Ya No puedo subir A él No Aquí están los satélites Ok Creo que esto es lo principal Pero primero vamos a ir a ver acá La cápsula ¿Se puede abrir? Vamos Dime que sí Oye Espera un momento Si vas a ir al espacio Necesitas un casco ¿Puedes coger entre los dos? ¿Sabes qué? Esto no me gusta Más como antigüito Mercury Space Suite Se ve más Más tranqui ¿Sabes? Sí Y aparte el casco me gusta más Más amarillito Mira nomás Se cae Ah Pude agarrar de todas Ah Estro Que también está perro Pero no me gusta mucho Uy Está bien genial Puedo agarrar ese Tiene que sí Los de Space aquí A ver no No Pues este que agarré Está bien Se me hace Perfecto La verdad Vamos a meternos Uh Después de ti Ten cuidado Ten cuidado Pero qué Vaya Vaya Mira cuántos botones Es increíble Cielos Imaginas poder Feliz cumpleaños ¿Qué es esto? No se ve que es su cumpleaños Toma Toma Cielo 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 Bueno Nos vamos al espacio De las tofadas Chicos Ve cómo se reflejan El Apolo 11 Y De las tofadas Susprollan Con El Águen Lie ¿Qué gusto? ¿Es mi amaldita bruma? De nada, mi hija. ¿Qué piensas si sigamos explorando? Sí, supongo. ¿Qué pasa? Creo que eso también estaba, ¿no? Acerca de... ¡Extrañó a Jones! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Voy! Gracias, que caballeroso. ¡Saltando! ¿No tienes a nadie más a quien molestar? ¡Baja ahora! ¡No! ¡Oye! ¿De quién es el cumpleaños? ¡Deja de hacer eso! ¡Quería darme un baño! ¡Hay mucho por explorar! ¡Sáltale! ¡Geronimo! ¡Genial! ¡Geronimo! ¡No! ¡Oye! ¡Impulsame! Sí, no lo sé. ¡Te abriré la puerta! ¡No podemos rendirnos ahora! Muy bien Arriba Uy Bueno, malas noticias La puerta está bloqueada Bueno, fíjate si puedes encontrar otra entrada Voy a ver desde afuera Bueno, cuídate Ten cuidado Hay dinosaurios cerca Centro de Historia Natural Hmm ¿Qué es eso? ¿Animales de Norteamérica? Centro de Historia Natural Pues y si lo sé traducir Nomás que le pico al triángulo Uff Sé fuerte amigo Uff Con los lobos ¿Qué es eso? Bison Ey Más cabras Mate por ellos Ah Bien traducido Debería Para las Ah, traigo pistola ¿Y esto? Aquí no me voy a topar Un chasquedor acá en la parte Está oscuro No No Los cuatro No No Le estoy traduciendo Uff Uff Ya, ya no Tengo más traducciones Dicen The woman Iturated Two red Choked And her own blood Ah, ok The woman We tortured Ok Ahora dice la mujer We Tortured O sea Nosotros Torturamos Choked On her own blood Algo así De que la mujer Fue Torturada Y golpeada Con su propia Sangre Se ahogó Ah We Tort Oh Pensé que Dice Tortura Ok 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 Sorry Sorry Por la traducción No Maldito Ok Dice The people In the band Will Loss Then In And Dossed With Dossed Dossed ¿Qué es dossed? No sé qué es dossed Así que lo voy a poner a traducir Los presiones de la camioneta Los encerramos Y los rociamos Con gasolina Dossed De que no rociamos Ok Ya saben más inglés Igual que yo Ah Pensé que lo podía romper Pero no soy tan fuerte Como la Ellie Reciente Dicen The kid Will run Into the blast I couldn't stop him El niño Corrió Dentro de Blast ¿Qué es blast? No es grass I couldn't stop No pude Pararlo ¿Qué es blast? Vamos a ver Corrióse la explosión No pude detener Blast Es explosión Qué raro Qué raro Mis clases de inglés The stragglers Were snucked Into the camp They just went To food The stragglers ¿Qué stragglers? Son como los ¿Cómo se llaman? Desterrados ¿No? The stragglers Digamos que es desenterrado Desterrados Los desenterrados Desterrados Mis snuck Acamparon Dentro del campo They just went Solo buscaban comida Ah, los rezagados Que entraron al campo Solo buscaban Ok No estoy tan perdido Sabes There is no light No hay luz Si se Queremos dejar de sufrir Queremos restaurar la humanidad Que a ver Ay Ok No es gran cosa La verdad Vamos a prender La luz Aquí ya había estado ¿No? Vamos a recargar Las pilas Mira Cuando aquí Estaban peleando No Pues Se pavalió Soriquillo Hola Un cerdo No Es un jabalí Si no Que peba Liars ¿Qué es liars? Fuck ¿Qué es liars? Ah Liars Pero en Pero ¿Por qué se escribe así? Aquí adentro ¿Qué diablos fue? ¿Un jabalí? ¿Un cerdo? Ah Sigamos Quiero encender Una fogata Antes de que oscurezca Uh Ah De las Lusiones Mentirosos Oye Está sospechando Creen que Yo les diga En este recuerdo Día 2 Escuchan Infectado Radiointerferencia ¿Te imaginas que Dina esté acá Amarrada como nos teníamos nosotros Practicar No, 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 no Bueno, sí Nomás ¿Te imaginas que puedes tocar? Si me supiera una canción Ahorita estaría acá Todo flama Si me supiera una Si me supiera una canción No, Rolón Que me echaba un cumbión acá Yo digo que nos van a poner Otra guitarra Después Para la otra Busco la letra De una canción Y la toco Ahí Cómo no se ve Que es difícil Ya no está bien aquí Ok, está con la radio ¿No? Solo voy a ver Qué pasa con la radio Y hasta aquí vamos a dejar el capítulo Aunque deberé dejarlo antes Sí, sí, sí Deberé dejarlo antes Pues hasta aquí El capítulo 3 No sé cuánto duró Ay, pero ya está medio huevita No, pues hasta el siguiente capítulo No sé cuándo lo haga Ya saben que me demoró mucho Porque Pues es irlo disfrutando ¿No? Sacó una pistola Bueno Hasta aquí la vamos a dejar Ya el siguiente Vemos qué rollo Trae Dina Y con la radio Pero ahorita Vemos El siguiente capítulo Amiguitos No sé qué vertigo